Ya apenas voy No, ya tienen cires ¿Navitas? Aventarlas al mismo tiempo y... Las tienen cires, verga padre Ya casi, ya tengo, estoy al 92 Estoy segura de algo Alguien va a apagar Pero dispararé a los enemigos, no a la p... Pa, pa, pa Si, no a la p... ¡Listo, listo, listo! No ¡Una! ¡Una! ¡No, no, no, no! ¡Sí, ya hay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No se quiere decirle, amigo ¡Jajaja! ¡No se quiere decirle, amigo! ¡No se quiere decirle! ¡No se quiere decirle! ¡Jaja!